Con la RPC estamos nuevamente viajando, esta vez volvimos a Ciudad de México, pero por primera vez acá en el Palacio de Bellas Artes, un lugar realmente hermoso, donde en segundos va a ser la van premier de la película Coco de Disney y Pixar, una película maravillosa para toda la familia, les recomiendo que la vean, va a estar en nuestro país a partir del 7 de diciembre, así que ahora vamos a ver, desfilar acá a los directores, a la productora, a los actores y por supuesto para compartir todo con ustedes. Qué gusto Barbie conocerte en persona en este viaje, porque ya te conocía, tenemos una amiga en común, y bueno, aparte que sos famosa en Argentina. Ay, qué lindo, bueno, me encanta, amo Paraguay, amo a su gente, viven en Paraguay tantos años, casi que cinco años fui a la escuela allí, así que gratos, hermosos recuerdos de mi infancia, mi niñez, mis amigas, las costumbres, el chipa, el chipa guasú, la sopa paraguaya, todo. Y viajaste también mucho por cine, estás ahora acá conmigo en Ciudad de México y ya vimos Coco. Entonces vamos a contarle a la gente, o contarle vos, qué te pareció la película. Me encantó, la verdad me pareció una película hermosa, el significado, el mensaje, un mensaje muy profundo, fuera de que es divertida, de que es graciosa, de que no se muere, se mata de la risa y todo, tiene realmente momentos muy emotivos, terminé, vamos a decir la verdad, terminamos todas moqueando, salimos del cine todas llorando, realmente conmovidas por el mensaje de la película, que trata cuestiones y valores muy, pero muy profundos como los lazos familiares, como los sueños, como el amor, como la música, inclusive como la muerte, ¿no? Verlos de una manera tan orgánica y tan natural, y conocer un poquito más esto del detalle de la tradición mexicana, de celebrar el Día de los Muertos y lo que significa para los mexicanos, me parece que va a generar alrededor del mundo un impacto muy grande. Colombia también presente en esta ban premier, una colega, miren qué hermosa presentadora, Laura, que también la pueden seguir en redes, tiene más de un millón de seguidores. Lauri, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué te pareció la película? Ay, Lu, muy feliz de estar aquí, muy feliz de conocer Paraguay aquí por los medios, porque no tengo el placer de estar allá, pero muy pronto voy a ir, ya tengo amiga en Paraguay, mira, divino. O sea, todo lo que ha pasado en México con este lanzamiento ha sido espectacular. La película es divina, la película es emotiva, es sensible, tiene música, es divertida, es muy latina, entonces me encanta, yo sé que a la gente le va a encantar. I'm so excited, every time we have one of these events I get a little bit of butterflies in my stomach, but everyone, you know, to see, you know, the actors that we've worked with, to see all of the people from Pixar and all of the people from Mexico who are excited about it, it feels kind of like a family reunion and, you know, enjoy this beautiful thing that we've tried to create together, so I feel really excited. We're very excited. Yes, this is very exciting. We've been working on this movie for six years now, and we dreamed of one day bringing the film to Mexico and showing it, hopefully, to the Mexican people first. Tonight, at this moment, is just a dream come true. Here we are. It's great. Estamos aquí. Es un lugar impresionante, este espacio, y la verdad es que creo que para como son las cosas, más bien Coco es la película afortunada de poder estar en este lugar, porque es increíble este espacio. Aquí a, no sé, estos pisos de mármol huelen a historia. Entonces, estoy encantado de estar acá y poder presentar una película tan bonita como Coco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!